¡Vive Digital! ¡Tecnología para cada colombiano! ¡Vive Digital! ¡Vive! ¡Hola a todos colombianos de todo el país y colombianos en todo el mundo que nos ven! Bienvenidos a Vive Digital, nuestra casa y su casa de donde salimos a realizar nuestros retos por todo lo largo y ancho de este hermoso país. Hoy tenemos un programa lleno de historias y sobre todo lleno de retos cumplidos. Por ejemplo, estuvimos en Cómbita, un lugar para conocer más sobre computadoras para educar, y estuvimos en Tauramena, un espacio para conocer un caso de éxito de Yo Soy Tecnonauta. ¡Súper! Y en San Andrés de Sotavento encontramos como un kiosco de Vive Digital acompaña y genera oportunidades para toda su gente. ¡Gusta! Bueno, yo no sé de ustedes, les tengo que contar que también vamos a visitar a Cúcuta, a Diana, que es un caso de inclusión social increíble. Después nos iremos al Valle del Cauca, donde está... ¡Fres! ¡Fres!